Sí, bueno, la verdad es que teníamos ganas de saber cuándo íbamos a jugar, pues para también organizar la semana, ¿no? Porque quieras o no saber qué día juegas, pues organiza la semana de una u otra manera. Al final era importante y bueno, primero hay que cerrar la primera vuelta, terminar ese partido y ver cómo acabamos y ya pensar en la segunda. Pero primero lo que tenemos que pensar es en el martes. Pues en segunda y sobre todo a estas alturas todos los partidos son importantes, ¿no? Por el hecho de que es muy competitiva, es una liga que está muy igualada y sumar de tres en tres es muy importante. Tampoco hay que echarse más presión encima, pero yo creo que es un partido muy importante como todos y conseguir salir y hacer lo que nos marca, ¿no? Que con eso estaremos más cerca de conseguir un buen resultado. Al final es importante ir partido a partido, más con nuestra experiencia y en la situación en la que estamos. Y es verdad que con los años que llevo en segunda, por mucho que estés en una zona tranquila, no te puedes relajar, ¿no? Al final yo creo que es importante tener esa tensión y esa gana durante todos los partidos de aquí a final de temporada. Hombre, obviamente cada uno tiene su situación y la maneja como mejor puede, ¿no? Yo de lo que veo día a día la gente entrena muy bien, trabaja muy bien y luego ya lo que piensen internamente pues muchos se lo guardan, ¿no? Al final yo creo que todos estamos aquí para sumar, no se ha visto por ahora pues ningún caso contrario y yo creo que es lo importante, ¿no? La gente está muy clara de que quiere estar aquí, de que está convencida de que puede hacer cosas bonitas con el mirandés y luego ya a partir de ahí no es muy trabajo, ¿no? Ya se verá qué pasa en el mercado de invierno pero es verdad que, como te digo, yo creo que por lo que se ve diariamente los compañeros están muy centrados en el día a día y es muy importante, ¿no? Tanto para los que juegan como para los que no. Bueno, pues la verdad es que nos ha pasado, ¿no? Muchos equipos pues al final se van conociendo, ¿no? Y saben cómo jugarte, pero yo creo que en este caso el Rayo tiene unos jugadores en los que tienen una gran calidad ya lo han demostrado y lo siguen demostrando y creo que será un partido bonito que cada uno pondrá sobre el césped sus ideas y al final pues se verá, ¿no? Yo creo que será un partido muy bonito de ver y será algo que esperemos que nosotros lo que hemos entrenado y lo que estamos haciendo en todos estos partidos atrás pues se vuelva a reflejar en el campo. Bueno, al final el Rayo tiene una plantilla grande, ¿no? Yo creo que al final ellos sabrán rotar y mover los jugadores como por la cantidad de ellos que tiene y bueno, sí es verdad que jugar un partido pues al final te agota, ¿no? Cuando terminas, pero creo que hay bastantes días de uno a otro y no creo que influya, ¿no? En el partido que se vaya a ver aquí en Andúa. No, la verdad es que no, o sea, telefónicamente no, sí es verdad que cuando lo vea aquí lo saludaré y le daré un abrazo si nos deja el protocolo, ¿no? Pero es verdad que tuvimos una buena relación el año pasado, es una gran persona, un gran entrenador y me alegraré mucho de volver a verlo. Sí, mira, una cosa buena que tiene el míster es que ve todos los detalles mínimos y los trabaja, ¿no? Y esta semana, pues como tú dices, con este pequeño parón, pues nos ha hecho venir algunas tardes y para limar estos pequeños detalles e intentar que no vuelvan a suceder, ¿no? Obviamente esto es fútbol y habrán momentos en los que vuelva a ocurrir u otros errores, ¿no? Porque esto se trata de aciertos y errores, pero es verdad que entre menos tengas, pues mejor, ¿no? Y al final yo creo que el entrenador en eso es muy listo y nos inculca muy bien lo que él quiere y lo que ve, ¿no? Y lo refleja y por eso te digo, lo hemos entrenado durante esta semana y esperemos que si no vuelva a suceder, pues sean las menores veces posibles. Te soy sincero, mira, llevo muchos años ya en segunda y al principio sí miraba más a largo plazo porque eres más joven, un poco más ingenuo y me he dado cuenta que en segunda es muy complicado. Al final hay casos en los que cuando miras más allá y piensas que estás muy cómodo, pues al final ocurre todo lo contrario. Yo soy muy partidario y se lo intento decir a mis compañeros, ¿no? Muchos debutan este año y se los digo que aquí no hay que relajarse, ¿no? Porque aquí desde que bajas un poco el nivel y te pasan por encima, ya sea el equipo que sea. Y por eso te digo que yo en eso no me confío. Obviamente siempre querré pues quedar lo más arriba posible y conseguir cosas bonitas, pero yo me he vuelto mucho de partido a partido e incluso de semana a semana, ¿no? Porque yo creo que es muy importante y sobre todo en segunda división por lo que tú mismo dijiste antes. La liga está muy igualada y cualquiera pues te puede pintar la cara, como se dice, ¿no? Bueno, al final yo creo que también habrá que organizarlo, tendrán que acordar el día. Y bueno, pues se ha acordado de esta manera. Nos ha venido bien pues para trabajar, como dije antes, unos aspectos que nos ha hecho el entrenador. Nos ha dicho que vengamos algunas tardes y nos ha servido pues para trabajar eso. Es verdad que bueno, ya sabemos el día que es lo importante, jugar cuanto antes. Y es verdad que no queríamos empezar la segunda vuelta sin haber jugado ese partido. Pero al final yo creo que si lo han hecho para este martes será pues por temas de acuerdos y de historia, ¿no? Que yo creo que ahí no tengo ni idea ni puedo entrar.